Fin de semana violento deja 29 ejecutados, en Guerrero, en dos enfrentamientos en la comunidad de la Concepción, en Acapulco, murieron 11 personas, entre ellas un menor de edad, además de que uno más quedó herido y hay 30 detenidos, de acuerdo con autoridades. En Baja California Sur siete presuntos delincuentes fueron abatidos en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina, en San José del Cabo la noche del sábado, confirmaron autoridades, en Zacatecas se registraron dos agresiones armadas en las que murieron un comandante de la policía estatal y tres personas más, entre ellas una menor de edad. En Oaxaca, Daniel Cruz Robledo, de 23 años, hijo de un fiscal de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca del Estado, fue asesinado en Oahuapan de León y su cuerpo abandonado en el interior de un vehículo con placas de Guerrero, confirmaron corporaciones de seguridad pública. En Chihuahua, ante la ola de homicidios que el pasado 5 de enero dejó un saldo de 31 muertos, el gobernador Javier Corral anunció que arribarán a la entidad 257 policías federales.